Si, la champaña tiene molly, una rola, una rolly Sigue bella que ando y yo te compro un rolly Te hago diez años, como Tori Bien loco, bien loco, Nueva York Baby, obli, tú te desas con la baby como Toki Baby, después del lobby Y en el piso 24, Kobe Ya la champaña tiene molly, una rola, una Aussie Bien loco, bien loco, Nueva York Toma pa' que te enamores como Jordi Mami, yo sé que a ti te gusta la baby Que a ti te gusta la baby como Toki Aussie, Aussie, obli, baby, ya me explotó la molly Si, dale, empieza, cógemelo por debajo de la mesa La bella que eres tu naturaleza Diablo, a ti te gusta que te bajen esa O los problemas cortados, los privados explotados Quieres que yo te abra ese totito cerrado Pese al culo lo que pida, baby, ya ilimitado Y no pida que me venga todavía no he terminado Acelera, ah, mami, todo lo que te pida se te da así Date esto, terela, eso no te le va, bebé No diga nada que la champaña tiene molly Una rola, una rolli Sigue bella que ando y yo te compro un rolli Pago diez años como Tori Bien loco, bien loco, Nueva York Baby, obli, tú te besas con la baby como Toki Baby, después del lobby en el piso 24, Kobe Mami, ya la champaña tiene molly Una rola, una Aussie Bien loco, bien loco, Nueva York Toma pa' que te enamores como Jody Mami, yo sé que a ti te gusta la baby Que a ti te gusta la baby como Toki Aussie, Aussie, obli Baby, ya me explotó la, 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 la de buscarte Y si no vas a chingar, vuelve a besarte Tú tienes cara, dije puta, voy a azotarte Bájate esta aplicación que voy a aplicarte Sí, la, la de buscarte, buscarte Y si no vas a chingar, vuelve a besarte Sí, dije puta, voy a azotarte Bájate esta aplicación que voy a aplicarte Yo lo que quiero es darte A mí me gusta porque tú no tienes que maquillarte Solo tienes que dejarte En Whatsapp y que lo archivaste Me sigue Sí, en Whatsapp y que lo archivaste Y a que te gusta drogarte De tragos pasarte La champaña tiene Molly Una rola, una Aussie Bien loco, bien loco, Nueva York Toma pa' que te enamores como Jody Mami, yo sé que a ti te gusta la baby Que a ti te gusta la baby como Toki Ossie, Ossie y Obli Baby, ya me protola Ossie Ossie Para a todos